Amigos de Churros y Palomitas, seguimos desde el Festival de Cine de Toronto, aquí en Canadá. ¿Qué es lo que ha sucedido desde la última vez que nos vimos? Vimos el día de ayer, la noche de anoche, a Jennifer López presentar su película Hustler, una película de Diamond Films que se estena en noviembre. La película ha recibido muy buenas críticas, ya algunas personas están mandando a Jennifer López a la nominación al Oscar, lo cual todavía es prematuro, todavía no podemos adelantar nada, pero la película no es un típico chick flick. Obviamente tendremos que esperar a verla en los próximos días, ya que sea una función normal de prensa, no la gran premiere. Y en ese momento ya le estábamos platicando sobre esta película. Estuvimos a Josué Corro y un servidor, Josué de Filmsteria, presentes en la alfombra roja y premiere de la película Marriage Story de Noah Baumbach. Solo pudimos ver a Adam Driver en la alfombra roja, Adam Driver se postó increíblemente amable, saludó a toda la gente del público en general que estaban afuera del teatro. También pudimos ver por unos pequeños instantes, porque llegó mucho muy tarde a la premiere, pudimos ver a Scarlett Johansson. Es una película mucho muy esperada, no pudimos entrar, la entrada costaba 45 dólares, fuera de prensa, fuera de la industria, de lo que sea. De todas maneras tenías que pagar, vamos a esperarnos a poder verla en la función de prensa. Y pues muy pronto le estaremos platicando. ¿Qué más cosas tendremos desde el Festival de Cine de Toronto? Pues muy pronto podremos tener la presencia de Arturo Ripstein. Él estará en la ciudad presentando su película con el Diablo entre las piernas. Esperemos poder platicar con el maestro Ripstein. Y finalmente les quiero decir que no se pierdan toda la cobertura que estaremos haciendo, tanto para Churros y Palomitas como para Cinextasis, directamente desde el Festival Internacional de Cine de Toronto 2019. Mi nombre es Jaime Rosales, nos vemos muy pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!